hola gente estaba aquí con mi pequeñísima mi minúscula colección de funko pop de reglas al futuro y la verdad que me da cuenta que me falta me falta algo me falta algo si es cierto que tengo la torre del reloj con la famosa escena está del rayo pero echaba de menos algo súper importante echaba de menos el delorean si es cierto que este delorean es de playmobil no es de no es de funko y es cierto que funko tiene un delorean pero la verdad que éste tiene lucecitas que me mola mucho más y hoy vamos a montarlo y vamos a ver cómo es bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a todos vídeos house excepto como decía que funko tiene un delorean pero bueno para que por aquí por aquí por algún lado tiene un delorean vale pero a mí ese delorean para lograr que no convence me muera mucho más este la verdad que el de playmobil vamos a ver cómo le queda vamos a ver cómo le queda a las figuras de funko porque yo creo que puede estar bien puede estar bien este este delorean para este tipo de figuras escribe fanmobil tienen un tamaño un poco más pequeño pero lo que es simplemente es el volumen lo que hace más grande de un sunko pop bueno voy a montar el delorean este porque tiene lucecitas más que nada me mola las cosas que tienen lucecitas y vamos a ver vamos a ver qué tal que es tip tip y así todo ya tengo un poco esto despejado y voy a abrir un poco el delorean como decía a mí no me gusta no me gusta nada destrozar las cajas las suelo abrir bien aunque luego la vaya a tirar pero yo la caja la dejó ahí con el cable vamos a ver bueno ya he conseguido un poco abrir la caja y esto es lo que tiene básicamente vamos a ver esto es lo que tiene ahí está el delorean ahí están las piezas unas ruedas unas piezas vienen los personajes unas instrucciones y no sé qué viene el motor y viene lo que es la carrocería que la carrocería por cierto ya la pueden haber puesto bueno en un plastiquito o algo no sé los señores de playmobil señores de playmobil en un plastiquito vale bueno pues esta caja la voy a dejar por el lado no sé la caja por aquí ahí se queda va placa bueno pues tengo un montón de bolsas estos son los personajes lo voy a dejar aquí un momento no sé si lo voy a poner porque realmente la idea es usarlo este delorean para poner aquí con los Funko Pops bueno vamos a ver qué tal una cajita, otra cajita, otra cosa y otra cosa y aquí ven unas pegatinas, tienen unas pegatinas y vienen las instrucciones de montaje una cajita, unas guamitas, unas tachidulos y unas cosas amarillas, las pegatinas otra cosita un montón de pesitas unas instrucciones piqui 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 pimpam pum bocadillo de atún y para que pongas esto que pongas lo otro y que pongas más allá bueno lo que voy a hacer es voy a parar aquí el vídeo por si se corta como siempre y luego lo pondré a cámara rápida el montaje bueno 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 aquí sigo aquí sigo montando la verdad que es divertido montar el puñete del coche muere un montón, ya lo veis como es voy a seguir montando y bueno ya queda poco bueno y lo que es el cochecillo pues ya está montado sería algo así como lo pondré la perna un poco dando vueltas para que lo veáis que está súper chulo el de lorian ten en cuenta que tampoco tiene un detalle súper 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 vamos al máximo porque es un cochecillo de playmobil no esperemos que tenga un súper detalle pero lo que es parece está muy chulo muy chulo es más a ver qué tamaños y tal yo creo que vamos muy chulo la que les queda que ni pintados a los a los pops pero bueno vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner en las pilas o lo que sea esto bueno ya veis cómo es está súper chulo está tiene el nivel de detalle acorde a un muñeco de un juguete de peli móvil está muy guapo ya lo veis se abre las puertas además tiene el excepción de las lucecitas yo le hubiera puesto un ruidito de una musiquita algo para hablar un poquito más de gracia pero las lucecitas le dan un punto y además tiene tiene que se le pueden se le ponen si no me equivoco en las ruedas se le giran las ruedas si es que yo puedo sin mis minas ah tiene este detalle tan chulo de las ruedas y ahora sí que ya fijaos como mola yo lo veo que está la receta muy chulo pues encontrar por 30 euros algo así aproximadamente este muñeco o este juguete el muñeco esto no es un muñeco lo podéis encontrar por 30 pavos ya os digo que es un precio bastante bastante razonable creo que está bien me gusta está chulo bueno que es cierto que tiene que esto yo le he pillado para los Funko porque le daba un airecillo a tenerlo junto a los Pops viene con los personajillos de Clip de FAMOVIL uy de FAMOVIL viene con los personajillos de viene con los Clip de Playmobil que tienen un montón de accesorios también fijaos voy a voy a montar un poquito también los accesorios para que veamos un poco el conjunto no con los Pops sino lo que era realmente el DeLorean de Playmobil a ver lo que hay bueno pues yo la verdad no recordaba que los Playmobil tuvieran tantos tantos complementos la verdad que flipa bastante yo cuando era pequeño tenía el caballo un serie con una pistolita y fuera no recuerdo que tuvieran tantos era más bien pegatina y bueno he montado a los personajes que tienen ahí como veis a ver si se puede ver tiene un poco de todo tiene ahí un mando tiene unas herramientas en el cinturón tiene una cosa ahí colgada eh tú no te sientes como monte bien así pero además tiene un montón de complementos aquí nuestro amigo Doc aquí tenemos a Einstein este no tiene nada es un chucho y bueno aquí tenemos a Marty que viene con su patín aquí está con su patinete, la cámara de vídeo y luego además que aquí tenemos un maletín de plutonio dos piezas de plutonio o algo así he puesto las pegatinas ahí bueno a ver se puede cerrar es decir aquí el maletín de plutonio y un maletín de plutonio mejor y luego chao Bueno, pues ya veis lo que es, yo había pillado simplemente el DeLorean para acompañar a estos Pops que tengo y la verdad es que estoy contento, la verdad es que si tuviera que achacarle algún pero un sonidito no estaría mal, lo que hubieran querido, que le hubieran puesto un poco de ruido porque si las veces están chulas, pero si la acompañas un poco de sonido siempre queda mucho más guay Bueno, viene también con estas dos figuras de Playmobil y el perro, bueno, pues ya se quedarán ahí en algún lado Bueno y nada más por mi parte, si os ha gustado el DeLorean, a mí me parece chulísimo, tiene detalles suficientes para lo que es Muy guay, es un juguete de Playmobil, la verdad es que da el pego perfectamente Y ya os digo, si os ha gustado el DeLorean, si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios Si no os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios también Visita mi Instagram, visita mi Facebook, suscribiros a mi canal si no estéis suscritos Bueno y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra Hasta luego, chao No, no he enseñado Pops en este vídeo, este vídeo era para enseñar el DeLorean Bien, si se os ha quedado con las ganas de ver a Marty o de ver a Doc con el casco este de chiflado O de ver a Doc aquí con él Suicidándose Pues ya los estáis viendo ahora, o sea que nada más, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!